Fin de semana a puro rock en dos localidades. Con propuestas temáticas y gratuitas, los amantes del rock and roll tendrán distintas opciones para disfrutar de buena música durante el fin de semana. Se trata del evento Rock and Roleando, que llegará el próximo sábado a la Casa de la Cultura de Darkie y de una nueva edición del ciclo Rock a la Calle, el cual tendrá lugar este domingo en Pilar. Reincorporarán a la empleada que había sido despedida por integrar una ONG que defiende a mujeres. Se trata de Fernanda Ludueña, quien se desempeñaba en la Casa de Abrigo, que brinda asistencia a mujeres y niños víctimas de violencia. La trabajadora se reunió con el Intendente. Megaoperativo de seguridad en los barrios periféricos de Escobar. En las próximas semanas, coordinadas por la Secretaría de Seguridad Municipal, la Prefectura Naval, la Policía Bonaerense y la Policía Local, desplegarán similares acciones en el resto de las localidades del partido. La Municipalidad de Escobar organiza el programa cultural El Ciclo Verano 2017, con la presentación de diversos espectáculos totalmente gratuitos en espacios públicos de todo el distrito. Hoy será el momento del cine con la proyección de Los Pingüinos de Madagascar. Salud, educación e integración no son algunos de los ejes principales de los trabajos del municipio. 6 nuevos hospitales en el distrito, 7 nuevas ambulancias, 3 minibuses para personas con discapacidad y además 6 nuevas escuelas en construcción. Sigue en marcha Juegoteca, la propuesta más divertida del verano. Este programa se presenta este viernes 20 de enero en Uruguay 250, en el barrio Pech, localidad de Tierras Altas. Malvinas Argentina se inauguró un nuevo puesto de seguridad, está ubicado a metros de la entrada del barrio Parque Alvear II.